Es materia de investigación los hechos ocurridos el fin de semana anterior en los que se presentó la fuga de uno de los presos de la cárcel municipal. El jueves 7 de octubre, aproximadamente a las 11 de la noche, se da un aviso de que hay unas acciones en la cárcel. La policía estuvo interviniendo y posterior a eso, se anuncia de que se fugó alias Faber, uno de los más buscados que estaba detenido en la cárcel municipal. Por un llamado de los vecinos de la cárcel municipal, al parecer hay un intento de un amatinamiento por parte de varios privados de la libertad, automáticamente policía y ejército nacional. Llegamos al sitio, acompañamos a los funcionarios de esta entidad, evitando un problema mayor al momento de darse cuenta que la policía y el ejército se encontraban en la parte externa y estaban rodeando la cárcel, automáticamente se entregan, ya que alcanzó a encañonar o a retirar la pistola, el revólver de dotación que utiliza uno de los guardianes del sitio. El ciudadano al parecer hace parte de las estructuras del Clan del Golfo y uno de los más buscados en el suroeste antioqueño. Había sido dejado a disposición de las autoridades competentes por el delito de concierto para delinquir agravado, en concurso heterogéneo con el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Es de notar que ya esta es la segunda fuga. Meses atrás, de las instalaciones del comando se habían escapado varios presos. Con la fuga anterior se diferencian que la fuga de las cinco personas fue en el comando de policía. Eso obedece a situaciones de infraestructura, igual que en la cárcel. Hoy en día tenemos por la problemática que existe internos en la cárcel municipal y hay personas privadas de la libertad igualmente en el comando de policía. La situación carcelaria del país permanece en el ojo del huracán. Hasta ahora, cientos de reclusos permanecen en las instalaciones de los comandos de policía y los CAI, en las principales ciudades del país, sin soluciones objetivas para minimizar la crisis.